¡Cano! ¡Bienvenido señores! Llegaron los camperos con sus guitarras cantando alegre Llegaron los camperos Llegaron los camperos Este es el maracumbe, este es el maracumbe El rey de todos los dones Querido de las mujeres y apreciado de los dones Este es el quita pesares que ha integrado los corazones Upa, yupa, yupa, yapa, me, mi cuna de chilapa Upa, yupa, yupa, yapa, me, mi cuna de chilapa Que el animal que es del agua no más la pechuga saca Que el animal que es del agua no más la pechuga saca ¡Cano! 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 Lechullazo Y ya lo dijo el Santo Papa y lo dijo voz en cuello Para mujeres Jalisco y solo Guadalajara es bello, sí señor Señores que son es este, señores que son es este, señores que son es este, señores del Pandanguito, señores que son es este, la primera vez que lo oigo, válgame Dios pero que bonito Señores que son es este, señores del Pandanguito Este carro, este carro me huele a vino, puerta le doy que me desafino Y este carro, este carro me huele a coco, puerta le doy que me vuelve loco Pandanguito marinero de la costa pescador De la costa pescador, pandanguito marinero, de la costa pescador Al cantarte soy primero, pues me gusta tu sabor Y al bailarte solo quiero que me acompañe mi amor Curruti, 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 currutaca, cantando se viene y cantando se va Curruti, 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 currutada, la madre valesa de la catedral Ay, na ma, na ma Ay, na ma, na ma, ay, na ma, na ma Ay, na ma, na ma, ay, na ma, na ma Cuando los camperos van, allá no de no para pan Ay, allá no de no para pan, cuando los camperos van Ay, na ma, na ma, ay, na ma, na ma Ay, na ma, na ma, es el caballo al azar Y dalele toro, capa, dalele toro, capa Apá, turito, acalá Ay, na ma, ay, na ma, ay, na ma, na ma Lázalo, 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 lázalo que se te va Échame tus brazos de alma si me tienes voluntad Ay, na ma, na ma, ay, na ma, na ma Los puñitos, pío, pío, se los lleva el gavilán Se los lleva el gavilán, los puñitos, pío, pío La gallina va diciendo, qué maldito gavilán Qué maldito gavilán, todo se los va comiendo Pásalo, patricio, tu mujer es muy hermosa Acostadita en su cama, parece una mariposa Pásalo, patricio, tu mujer es muy bonita Acostadita en su cama, parece una palomita Salen los pollos corriendo por la puerta y por la rega Salen los pollos corriendo La gallina va diciendo, qué maldita comadreca Qué maldita comadreca, todo se los va comiendo Lázaro, patricio, tu sombrero anda volando Por la calle van diciendo que tu amor se está acabando Lázaro, patricio, tu sombrero ya volando Por la calle van diciendo que tu amor ya se acabó Lázaro, patricio, tu sombrero ya volando Lázaro, patricio, tu sombrero ya volando Lázaro, patricio, tu sombrero ya volando Con Acron conquista la gama SP Conoce nuestra nueva línea de aceites con clasificación API SP Y supera los parámetros de desempeño de tu auto Máxima protección en altas revoluciones Brinda mayor vida a los componentes de tu auto Aceite con vida extendida, ahorra combustible Y reduce emisiones contaminantes Con Acron, redefine el desempeño ¡Viva el falleci! Llegó borracho el borracho Pidiendo cinco tequila Y le dijo el cantinero Se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago Vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho Del brazo del cantinero Y le dijo que te tomas A ver quién se cae primero Aquel que doble las corpas Le va a costar su dinero Le va a costar su dinero Y borracho y cantinero Seguían pidiendo y pidiendo Mariachis y cancioneros Los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente Muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho La vida no vale nada Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada Si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Llegó borracho el borracho Los dos sacaron pistola Se cruzaron los balazos La gente corrió hecha bola Seguían sonando plomazos De pronto los dos De pronto los dos cayeron Haciendo cruz con sus brazos Y borracho y cantinero Los dos estaban muriendo Mariachis y cancioneros También salieron corriendo Y así acabaron dos vidas Por un mal entendimiento Gracias Gracias La luz de la luna llena Corre por todo el poder La van siguiendo Con gotitas Las nubes Con gotitas De aguacero Canto el censón de Llanero, perlido en el matorral Y huyó el coyote matrero, espantado en el corral Adelante vaca pinta, no te salgas del camino Pa' mí que traes compromiso, con algún poroladito Luna grande, luna llena, eres medalla de plata Quisiera verte prendida en el cuello de mi chata El toro de mi compadre, trae el cuero tracerrao Ay, qué buena está mi ahijada, pa' que la habré bautizao Desde aquí ya se divisan las casitas del cigal Y una ventana chiquita donde quiero platicar Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias Amigos, muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes Buenas noches Oh, no, 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 está bien, está bien Está bien, nos dilatamos en venir por lo de la pandemia y todo eso Pero aquí estamos, estamos muy contentos Estamos muy orgullosos de estar una vez más En el encuentro internacional del mariachi y la charrería Este, este día Así es que gracias a ustedes, gracias a la Cámara de Comercio Al gobierno del Estado por hacer este evento posible Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí Bueno, vamos a recordar a todos esos legendarios compositores que nos han dejado un tesoro de música Y vamos a recordar a Joan Sebastián Nos dejó unas hermosas canciones, todas para ustedes Joan Sebastián Unas noches caricias y besos Y otras noches peleando contigo Unas veces tu máximo amor Y otras veces tu peor enemigo Y de veras te quiero decir Ya no encuentro la puerta contigo Y a tu gusto lo voy a dejar Si te vas o te quedas conmigo Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Y esta vez no te voy a rogar Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas Hoy me abierto a perder o a ganar A ver, y ese grito de las mujeres Ese grito de las mujeres Amorcito mío Amorcito mío Mío tan de adentro Mío tan en secreto Mío tan especial Amorcito mío Si no te presumo Y te grito al viento Es por no hacerte mal Te puedo gritar Te amo callado Por verte a mi lado Y yo puedo esperar Un día, unos meses Un año y un siglo Y al fin yo he de amarte Una eternidad Una eternidad Una eternidad Felicidad Felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Me alejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuamos sobre el tiempo El tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar Y tu aliento Me voy Me voy Pero te llevo Dentro Te vi Tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo El tiempo que te conocí De mi Se me hizo vicio ver Tus ojos respirar Y tu aliento Me voy Pero te llevo Dentro De mi Me voy Pero te llevo Dentro Te llevo De mi De mi så Te llevo De mi En el ambiente Guadalajara que se escuche bonito el grito El aplauso Ya he andado en mil lugares, conocí bellas ciudades, más hoy quiero volver Quiero volver, sí, sí quiero volver A ese pueblo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser Como añoro, como extraño mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel Quiero volver, sí, sí quiero volver Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver Julián Tlá Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Julián Tlá Ese pueblo en la montaña que de luz de sol se baña cada amanecer Venga, que no caiga el ánimo Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Lo tienes bien Merecido Hoy hemos de darnos Un beso Encerrados en la luna Secre tu amor Te confieso Te quiero más que ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mí tú eres La gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Oye Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente No me guires No suspires No me llaves Aunque me abres Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo Porque te amo Y me amas No debo ser Indistreto Eres secreto de amor Y ese es ese Eres secreto de amor Que me ha vuelto tan discreto Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor No me mires No me suspires No me llames Aunque me hables Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Gracias ¡Gracias! Solitaria camina en la viquina, la gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena, dicen que tiene una pena que la hace llorar Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Pasan siendo su real majestad, pasa camina y los mira sin verlos jamás La viquina, tiene pena y dolor La viquina, no conoce el amor Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien que a mí no hice duele, dicen que pasa la noche llorando por él ¡Gracias! ¡Gracias! Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar Dicen que alguien que a mí no hice duele, dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Dicen que pasa la noche llorando por él Mariachi, los camperos de Donaticano De Jalisco son los hombres, de Acapulco las sirenas En Chihuahua, Zacatecas, tengo amores por docenas Me dicen que soy bravero, panfarrón y atravesado Lo que soy, soy muy sincero y lo que compro es al costado No hay amor que no sea mío Y no hay perros que me ladren Yo soy leal con los amigos De los mulas soy su padre Ya llegué, ya voy llegando, vengo de tierras lejanas Hay cuñados, no se enojen, ya llegué por sus hermanas En el rancho del pitayo, muy cerquita de Cotija Se gracia llegó su yerno y no me escondan a sus hijas No hay amor que no sea mío Y no hay perros que me ladren Yo soy leal con los amigos De los mulas soy su padre Yo nací en un rancho chico, pero creo en las montañas Porque son las que yo he visto que no supieron mis mañas Cuando en busca de un valiente Que quiera rifar su suerte Quiero dormir calletito y aunque duerma con la muerte No hay amor que no sea mío Y no hay perros que me ladren Yo soy leal con los amigos Yo soy leal con los amigos De los mulas soy su padre Gracias Quisiera yo saber quién hace el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué? Porque por eso vivo como vivo Pa' ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella noche inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo Me dijo ahorita vengo No me tardo Y todavía la espero Bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las noches Las pato en el cerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Jamás Jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que ha servido Que mande una botella De vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido Soy un montón de penas Las noches Las pato en el cerrado Las pato en el cerrado Mirando aquel retrato Rodeado de botellas Jamás 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 podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella De vino envenenada Señor Gracias Sufro terrible la ausencia Por una ingrata mujer Que me abandonó Al cielo pido clemencia Que me haga olvidar Las penas que sufro yo Qué sentimiento más grande Cuando me paso las horas Llorando por ti Quiero hacer por olvidarte Pero más y más Me siento juntito a ti Quiero no verte ni volver a hablarte Jamás en la vida Ingrata mujer Ingrata mujer Ya lo pagarás con Dios Yo vivo triste y olvidado Sin tener nada en la vida Más que una ilusión Más que una ilusión Tú eras la llama que ardía En mi corazón Que muy pronto se apagó En mi corazón Voy a jugar un albur Entre la baraja y yo Y lo voy a perder Porque presiento Porque presiento que al fin Me voy a volver Me voy a volver Con Dios Gracias Gracias Yo soy mexicano Mi tierra es fravía Yo soy mexicano Mi tierra es fravia Palabra de macho que no hay otra tierra más linda y más bella que la tierra mía Yo soy mexicano, mi orgullo lo tengo Nací despreciando la vida y la muerte Y si he hecho bravata, también la sostengo Aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano, franco de acarta a cabal Yo me siento muy ufano, de mi traje nacional Pues soy charro mexicano, a ver quién lo toma mal Aunque lo piensen por ahí, que yo me lo echo de la dor Me cuadra más ser pelado que catrín de la ciudad Me gusta ser charro entero, montado en una laza Lindo changuito materero, con ribetes de tarzal Aunque lo quieran o no, ser charro es ser mexicano Sencillo, valiente y sano, franco de acarta a cabal Yo me siento muy ufano, de mi traje nacional Pues soy charro mexicano, a ver quién lo toma mal Desengañado es tú, que no me quieres Y obligarte a que me ames, yo no puedo A nadie del coñaco jamás le ruego Es un capricho que llevo en él a mí Tú te aprovechas porque sabes que te quiero Y te aprovechas porque sabes que te adoro Desde una vez que rogué Ya me decían el rocón Y desde entonces a capricho lo he llevado De no rogarle a nadie del coñaco Mi amor Aquí viene Jorge Torres En su caballo retinto Y sus pistolas al cinto Del pecho valiente y noble Y en la boca una canción También trae sus gallos finos A ver si hay apostadores Prepárense baledones Aunque se pongan ladinos No les vale la ocasión Ay, qué bonita es la fiesta del rancho Donde huele el aire puro A retama de ánimo Donde un beso sabía gloria Debajo de un sombrero ancho Y los cobija un salave corazón con corazón Aunque lo quieran o no El charro es el mexicano Sencillo, valiente y sano Franco de la carta cabal Yo me siento mucho fano De mi traje nacional Pues soy charro mexicano A ver quién lo toma mal ¡Van, ya! ¡Van, ya! Ay, qué bonito es volar A las dos de la mañana A las dos de la mañana Ay, qué bonito es volar Volar y dejarse caer En los brazos de una dama Ay, qué bonito es volar Ay, mamá Y dígame, y dígame, y dígame a usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Ando en retenciones de chuparme a usted Ay, me espantó una mujer En medio del mar salado Ay, me espantó una mujer, ay mamá Que no voy a ir a creer lo que me había contado Ay, me espantó una mujer Y donde abajo pescado hay mamá Cuando a mi mujer la encuentro acostada Le jalo las gochas, no me dice nada Cuando a mi mujer la encuentro dormiendo Le jalo las gochas, me salgo corriendo Y dígame, y dígame, y dígame a usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna lo sé Ando en pretensiones de chuparme a usted A una bruja me encontré Por el aire iba volando Por el aire iba volando A una bruja me encontré A una bruja me encontré Ay, mamá Me dijo quién es usted Soy cantador de guapanto Ay, mamá Escóndete, chepa Escóndete, Juana Ahí viene la bruja Debajo en la cama Escóndete, chepa Escóndete, jova Ahí viene la bruja Volando en su escoba Dígame, y dígame, y dígame a usted ¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 ninguna lo sé Ando en pretensiones de chuparme a usted De folclor y por supuesto de excelente música Pero a eso venimos, a escuchar excelente música Así que dejamos de nueva cuenta en este escenario A este gran mariachi El mariachi, los camperos de Donaticano La camperos a sacudir la polilla Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando No se asusten pichontitos Palomasando buscando Ay, tirari, la, 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 la Ay, tirari, la, 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 la Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando No se asusten pichontitos Palomasando buscando Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando Yo soy el gavilancillo que ando por aquí volando A ver si puedo agarrar A una paloma habanera, a ver si puedo agarrar A una paloma habanera Yo soy el gavilantillo que ando por la nopalera A ver si puedo agarrar a una paloma habanera Yo soy el gavilantillo, sí señor Yo soy el gavilantillo que me la vengo a llevar Yo soy el gavilantillo que me la vengo a llevar Avisele a su marido que me la salga a quitar Avisele a su marido que me la salga a quitar Yo soy el gavilantillo que me la vengo a llevar Avisele a su marido que me la salga a quitar Avisele a su marido que me la vengo a llevar Yo soy el gavilantillo que me la vengo a llevar Gracias. Y pa' probarles de tus versos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entrenó, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Hay en mi triste soledad, que han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entrenó, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar. Estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entrenó, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar. Hay en mi triste soledad, que han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entrenó, siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar. Estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, que yo sin ella, de pena muero. Ya no, ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero, yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte, ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito, que aquella noche, perdiera su amor. Préndeme fuego si quieres, que te olvide, méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras, y después por amor, declárate inocente. Haz a un lado tu orgullo y tus encantos, yo te voy a querer, de todos modos, porque soy superior, con mi cariño, al amor que te traiga, entre todos. Si vas, si vas, si vas, atrás del mar, atrás del mar, yo voy contigo. Si vas, si vas, a un cielo azul, a un cielo azul, a un cielo azul, ahí te sigo. Préndeme fuego si quieres, que te olvide, méteme tres balazos en la frente. Haz con mi corazón lo que tú quieras, y después por amor, declárate inocente. Si nos dejan, nos vamos a querer, si nos dejan, nos vamos a vivir. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo. Si los dejan Te voy a dedicar otra canción A ver si me devuelves tu cariño Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te adoré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tu también te vas me lleva a la tristeza No dejes que me muera por tu amor Si tienes corazón te enséñalo y regresa Canta, canta, canta Tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta A bonita blanca mientras mi alma llora Canta, canta, canta Tu dicha es tanta que hasta Dios te adora Canta, canta, canta A bonita blanca mientras mi alma llora Canta, 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 canta Si señor Gracias A bonita blanca mientras mi alma llora Canta, 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 canta A bonita blanca mientras mi alma llora Canta, 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 canta Todos me dicen el negro llorona Negro, pero cariñoso Todos me dicen el negro llorona Negro, pero cariñoso Yo soy como el chile verde llorona Yo soy como el chile verde llorona Picante, pero sabroso Yo soy como el chile verde llorona Picante, pero sabroso Ay, de mi llorona, llorona Llorona, llorona De ayer y yo Ay, de mi llorona, llorona Llorona, de ayer y yo Ayer en maravilla fui Llorona, ahora Mi sombra soy Ayer en maravilla fui Llorona, ahora Mi sombra soy Agua azul, maya 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 Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Salías del templo un día llorona Cuando al pasar yo te vi Hermoso huipil llevabas llorona Que en la Virgen te creí Hermoso huipil llevabas llorona Que en la Virgen te creí Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte Aunque la vida me cueste llorona No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ya los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo Ya los arrieros se van Y yo que los voy siguiendo Ay que bueno está mi amor Ay, 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 ay Ay que bueno está mi amor Ay, 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 ay Y más que se irá poniendo Ya los arrieros se van Ay, 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 ay Y yo que los voy siguiendo Ay que bueno está mi amor Ay, 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 ay Y más que se irá poniendo Ay, 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 ay Y más que se irá poniendo Y más que se irá poniendo Ay, 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 ay Lloraba el atajador A orillas de una barranca Lloraba el atajador A orillas de una barranca Porque se le había perdido Ay, 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 ay Porque se le había perdido Ay, ay, ay La mula prieta Y la blanca Lloraba el atajador A orillas de una barranca Porque se le había perdido Ay, ay, ay La mula prieta Y la blanca Por Ojalisco Sí, señor Música Música Ay, 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 ay Cuánto me gustan las olas Ay, 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 ay Las olas no las casadas Mucho me gustan las olas Ay, 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 ay Pero más a mí me gustan Ay, 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 ay Cuando las tengo abrazadas Mucho me gustan las olas Mucho me gustan las olas Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Seguro que sí, cansado! ¡Sí, señor! A ver, vamos a cantar de nuevo Ahora canciones de Vicente Fernández Grabé la penca de un maguey Tu nombre unido al mío Como una prueba ante la ley del monte Que allá estuvimos A ver Tú misma fuiste quien buscó la penca La más bonita Y hasta dijiste que también grabara Dos corazones Ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Al fin te acuerdas que el maguey te veía En nuestros nombres Cruce el río grande Nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' fuera Y que a caer a Novales Entre por otra frontera Y que me avientan Bascuares Y ahí me fui a Tamaulipas Y me colé por Laredo Me disfracé de gabacho Y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés Que me retachían de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobría a sus paisanos Con mucho cariño Para todas las mujeres hermosas De este bonito estado de Jalisco Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha bajado Y que me ha colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí El día que te encontré El día que te encontré Me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con soña Con soña Con soña me lograste enloquecer Y no llegarían jamás Y no llegarían jamás Los años A ver todos Por tu mal No puedo terminar Con tantas penas Quisiera reventarme Hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor A ver venga Por tu maldito amor No puedo controlar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 echa su polvorete, racata punchinchin, él se sacude. ¿Quién pudiera tener la dicha que tiene el gallo, racata punchinchin, el gallo supe? Echa su polvorete, racata punchinchin, él se sacude. Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás paloma que no hay gavilán, que a ti te coma, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. ¡Jugía! ¡Arriba a Jalisco, quinceñor! Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares, ojos de papel volando a todos diles que sí, pero no les digas cuando así me dijiste a mí, por eso vivo penando. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Allá, hay colomitos lejanos, hay ojitos y aguermanos, hay colomitos inolvidables, inolvidables, como las tardes en que la lluvia desde la loma no nos deja ver a Zapoma. Guadalajara hermosa. Quiero decirte una cosa, tú que conservas agua del pozo y en tu mujer es lo más hermoso. Guadalajara, Guadalajara, tienes el alma más mexicana. Ay, 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 ay. Guadalajara, Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. 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 suelo bendito de Dios, viva México, viva América, mi sangre por ti, daré Dios. Como México no hay gol.